Buenas tardes a todos, damos inicio a una nueva edición de estos encuentros con el experto NTV y el tema de hoy es un tema muy relevante para los clínicos. El título es cáncer oculto NTV, luces y sombras. Todos sabemos que un porcentaje de pacientes, ahora Luis nos explicará cuántos, cuando se presentan con trombosis venosa o embolia pulmonar, algunos de ellos pueden tener una neoplasia no previamente conocida en las que la trombosis sea la primera manifestación y el interrogante es siempre cuándo hay que buscarlo, dónde hay que buscarlo, con qué hay que buscarlo. Bueno, pues para eso tenemos a un experto internacional en el tema, Luis Jara Palomares, es neumólogo, trabaja en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y en el Centro de Investigación del Ciberes y como habitualmente ha preparado una presentación para aproximadamente media hora y en la media hora posterior pues esperamos recibir vuestras preguntas a través del chat del Zoom y irá contestando a todas y cada una de ellas. Luis, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias Manel. Para mí es un honor, como siempre, estar con vosotros y compartir un poco acerca de este tema que, bueno, van pasando los años y cada cierto tiempo pues parece que repunta, ¿no? Es un tema que interesa desde el punto de vista clínico y a mí me resulta apasionante, ¿no? Estos son mis conflictos de intereses. Fijaros, estamos hablando de año 2016, 2015, cada cierto tiempo hay una oleada de editoriales y originales acerca de la pertenencia del privado, no solo en los pacientes con ETV, sino del propio cáncer de mama, del cáncer de próstata y en ese sentido genera mucha polémica y genera muchas publicaciones, ¿no? Cuando inicialmente me propusieron como ponente, bueno, tenemos de moderador a Manuel Monreal y esta fue un poco la cara que se me quedó porque realmente lo que probablemente tenga que ser un poco al revés, ¿no? O sea, debería ser el ponente Manel y yo el moderador, más que nada porque, fijaros, publicaciones de 1997, o sea, yo estaba todavía en Pañales y ya hay trabajo donde Manel muestra su interés precisamente en este tipo de patología. Otro trabajo con Javier Trujillo en 2007 y uno de los clásicos de cribado de cáncer oculto en pacientes con TVP y embolia de pulmón, ¿no? O sea, que tener, Manel, el valor añadido que tiene es que tiene esa capacidad de construir y de llevarte de la mano y esa capacidad integradora es lo que ha hecho y es el gran secreto, que es un difícil secreto para el propio registro Riete, ¿no? Fijaros, mi andador iba a ser muy corto porque sí me quiero centrar en el tema en cuestión, pero arranca con mi tesis en la cual había un seguimiento, un número de pacientes, una corta relativamente pequeña, se publica en Trombos y Reser y gracias a ello en 2009 Manel me invita en Palma de Mallorca a hablar de precisamente el cáncer oculto, ¿no? Y a raíz de ahí y de alguna conversación que tuvimos en esa reunión, yo creo que por eso son muy importantes las reuniones de Riete, sirve para consolidar y para estrechar lazos y para conocernos, fue cuando empezamos a presentar los primeros trabajos. Gracias a Riete, pues salen no solo una ponencia en un foro nacional y en otro internacional, sino que permite identificar, que era lo que la mayoría de los investigadores a nivel mundial iban buscando, intentar identificar qué grupo de pacientes se pueden beneficiar de hacer un cribado de cáncer y que puedan desarrollar cáncer en el seguimiento, ¿no? Con eso en el 2017 elaboramos la escala en el CHEST y posteriormente son varios los autores y varias las cortes que verifican que esta escala funciona. Lo difícil de una escala no es que la escala funcione en la corte en la que tú la fabricas o la creas y la valida, sino que se valide en cortes diferentes. La validación externa es muy importante y eso le da mucha validez a Riete, en el sentido de que aquello que hemos identificado luego cuando se ven en otras cortes de pacientes identifica que la escala multiplica por dos el riesgo de que el paciente presente cáncer en el seguimiento. Con todo esto, el trabajo inicial en Riete me permitió colaborar en esta revisión sistemática y meta-análisis contemporánea para ver qué sucedía el cáncer oculto, cuántos pacientes se identificaba de cáncer oculto a un año. Fijaros que las cortes clásicas rondaban el 10% y las contemporáneas pues estaban en el 5,2, ¿no? Parece que hay una tendencia a lo largo de la historia a ajustar ese porcentaje de neoplasias a un año y luego vemos que a partir del año decrece, aquí vemos en la figura de la derecha, como de 5,2 ya pasamos a 1,1% de cáncer en el seguimiento. De forma clásica siempre había una estrategia que era el denominado cribado limitado y luego el cribado extendido. El limitado pues es lo que debemos hacer de forma clásica cualquier clínico en la consulta o en la planta de hospitalización. Una buena historia clínica, una exploración física, una analítica y la radiografía de toras y luego está el cribado extendido donde metemos ya otra serie de pruebas como pueden ser un TAC, tórax abdominal, una ecografía, marcadores tumorales o incluso ya el TAC-TAC, ¿no? ¿Qué pasaba en los estudios iniciales? Bueno, había una prevalencia que era del 10% y luego parecía que más allá de los 12 meses la probabilidad de tener cáncer en el seguimiento iba decreciendo a lo largo del tiempo hasta que se estabilizaba y parecía que el TAC de abdomen podría ser útil. De eso estamos hablando hasta el 2016 aproximadamente. Y el dilema que tenemos con el cribado de cáncer oculto, el por qué realizarlo y el por qué no, y ahí tenemos la balanza que es la que tenemos que tener en cuenta, el por qué, bueno, una detección precoz puede llevar a que la neoplasia la identificamos en un estadiaje precoz y pueda ser potencialmente curable y ello incidiría en la morbilidad y de forma final en la supervivencia. ¿Por qué no? Bueno, aquellos que abogan porque el cribado en cualquier patología no es útil o debe tomarse en cuestión por el tema de los costes, el tema de los hallazgos incidentales, hay una serie de neoplasias, por ejemplo, que hacen el cáncer de próstata, que significa que el cribado puede identificar tumores que podrían ser de lenta evolución y que el paciente no fallecería o no tendría problemas por ese tipo de tumor, puede llevar al paciente a procedimientos invasivos innecesarios y obviamente cuando le decimos a un paciente que hay una probabilidad de que tenga un tumor, pues eso genera ansiedad. Y de hecho sale, se publica, fijaros, hace este mismo año unas recomendaciones del JAMA Internal Medicine en el que habla acerca de por qué debería parar de hacerme un cribado de rutina, ¿no? Fijaros que la gente que se ha dedicado un poco a conformar este formulario está más bien en contra del cribado en general, ¿no? Fijaros que ya él forma parte de una de las secciones que se llama Less is more, menos es más. Bueno, habla acerca de que el objetivo final de un cualquier cribado tiene que ser prevenir la muerte del cáncer y no de otro motivo, pero claro, una de las frases que pone, ¿no? La mayoría de los cribados, la reducción de la mortalidad por cáncer es pequeña y la mayoría de los cribados en cualquier tipo de cáncer no han demostrado que prolonguen la vida, que prolonguen la supervivencia. Centra, y si os fijáis, son tres líneas acerca de los beneficios de hacer un buen cribado frente a los perjuicios o los daños que se puede hacer al paciente. Y luego habla también un concepto de la edad, ¿no? ¿Qué debemos hacer a partir de aquí más que a 75 años? Parece como incitándole al paciente que no merece la pena hacer nada porque a partir de esa edad, pues no deberíamos hacer nada. Yo creo que eso también es planteable y cuestionable porque muchas veces la edad biológica del paciente no tiene nada que ver con la edad real, ¿no? Por lo tanto, las preguntas abiertas hasta hace poquito tiempo era que no sabíamos si el cribado ha tenido mejora la supervivencia, si mejora esa morbilidad relacionada con el cáncer y si tenemos un impacto positivo en la calidad de vida. Hay que tener en cuenta, muy importante, hay un sesgo, que es un sesgo relacionado con el tiempo y hay un sesgo relacionado con el periodo de tiempo. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora también de interpretar todos estos tipos de exámenes, todos estos tipos de ensayos clínicos dedicados a los cribados. En cuanto a la realización del TAC, pues en la exposición a la radiación, aunque hoy día tenemos los TAC de baja radiación, pero esto ya surgió hace unos años y se hablaba de que estamos exponiendo a los pacientes a una radiación innecesaria, estos son los cálculos realizados con los TAC más clásicos y algo más antiguos. Y luego hay un impacto clínico y de costes asociados en los hallazgos de los falsos positivos que hay que tener en cuenta. Con todo eso se hace el SOMETrial, Marc Carrier y colaboradores hacen este trabajo con más de 850 pacientes y es un cribado limitado frente a un cribado extendido mediante un TAC abdominal integrado y no hubo diferencias en la detección de cáncer ni hubo diferencias en cáncer en estadio precoz, ni su prioridad global, ni su prioridad relacionada con el cáncer. Por lo tanto, el trabajo de este, los resultados fueron claramente negativos. El grupo francés hace este trabajo que es muy interesante, el Inviteb Trial, y lo que hacen, comparan también el cribado limitado con el extendido. Pero aquí lo que analizan es la realización del PEC-TAC. En este caso, fijaros y si es importante, ellos lo que querían identificar era la detección de cáncer. Su outcome primario es este de aquí, ¿vale? Y no hubo una diferencia significativa, aunque hubo una tendencia, ¿vale? Pero lo más relevante era que aquellas neoplasias que no detectó el PEC-TAC en el inicio, muy pocos pacientes presentaron neoplasia en el seguimiento, con una diferencia absoluta bastante importante. En este trabajo tampoco hubo diferencias en el cáncer precoz, ni en su prioridad global, ni relacionadas con el cáncer. Fijaros, la figura esta de la derecha, este es un trabajo que hicimos, la figura esta la diseñó Nick Van Es, que fue el que trabajó la figura en sí, y el trabajo lo hicimos C&I y yo. Y aquí lo que bien vemos era como de forma histórica, vemos como este porcentaje se ha ido estabilizando cerca del 5% con respecto a las cortes históricas previas, ¿no? Y precisamente por esto salen las recomendaciones, la recomendación de ISTH, en los pacientes con ETV no provocado, pues hay que hacer simplemente el cuidado limitado, como bien sabéis todos, y que obviamente nos aboga, nos incita a hacer más ensayos clínicos para intentar identificar pacientes de alto riesgo que se puedan beneficiar de un cribado extendido. Y eso sí, si un paciente pues presenta un trombo, una locación atípica, o tiene una ETV no provocada que es recurrente, pues deberíamos de tener un alto incendio de sospecha y ahí sí buscarlo. Estas son las recomendaciones del European Heart Journal, que se publica en el 2021, y aquí lo que se hizo fue analizar diferentes estrategias, diferentes situaciones que no vienen abordadas en la guía del 2019, que era la guía clásica de tratamiento y seguimiento de embolia pulmón. Hay un apartado específico del cribado de cáncer, y es muy parecido a la recomendación de ISTH. Hicimos una meta, analizamos y revisamos la literatura a ese respecto, y la indicación que había era de un cribado limitado para la mayoría de estos pacientes, y excepto que la exploración médica o una analítica o la radiografía o el TAS de TORAC en los pacientes que tienen embolia pulmón, en caso de que cualquiera de esas cosas nos abogue o nos incita a pensar que el paciente tiene una necrosis oculta, pues seguiremos investigando, o si no, pues no estar indicado. ¿Hacia dónde vamos? Esta es como una especie de carretera que he querido un poco configurar, y yo creo que hoy día, dentro de lo novedoso, tendríamos una parte de lo que sería la utilización de las escalas o de lo que sabemos hasta el momento para ver qué aplicabilidad clínica podemos tener en estos pacientes. Hablaremos un poco de los MIRNA, en este caso de MIRNA de plaqueta, porque es lo que se ha publicado muy recientemente, y luego hablaremos de la genómica, que realmente ahí podríamos englobar genómica, proteómica, metabolómica, y como dice el doctor Soria, todas las ómicas menos la económica, ¿no? Todo lo que queramos ahí, que intenta integrar el cómo funciona nuestro organismo y ver si determinados marcadores nos pueden ayudar a identificar pacientes de alto riesgo o que ya tengan un cáncer que todavía no se ha manifestado clínicamente, ¿no? Fijaros, en el trabajo este del 2017, que ya lo hemos comentado antes, vimos cómo el derivado extendido se asoció con un doble de probabilidad de diagnóstico de cáncer en el momento de la tendencia. Y lo que vieron fue que la edad era el principal desencadenante o el principal factor relacionado con la neoplasia. Fijaros, menores de 40 años, que muchas veces a los pacientes a los que tendemos a hacer más privados, ellos solo tenían el 0,5% y, sin embargo, más de 80 años, el 9,1%. Y lo que observaron, marcando la edad que sería ideal, sería a partir de los 50 años, esa prevalencia de un 5% se mejora y se convierte en un 6,7%. Con ello, se hace el estudio del INVITEP-2, SOME-2, que lo hace el grupo franco-canadiense. Pretenden englobar a 1.276 pacientes y aquí simplemente en la edad, como factor de riesgo, el único que servirá para aleatorizar a los pacientes. Y harán el cribado extendido, pacientes con… Será el limitado más el PECTAC y el cribado limitado para los pacientes aleatorizados a la otra rama. Será un seguimiento de un año y se diagnostica el cáncer y aquí lo que quieren incidir ellos es ver si hay un impacto directo en la morbimortalidad y en los costes relacionados con el cáncer. Le harán un seguimiento de 5 años a toda esta población. Con la escala que ya conocemos y que ya está validada, pues lo que hicimos nosotros y lo que está funcionando ahora mismo en España, en algunos centros, es el SOME-RIETE. Entonces, utilizamos la escala RIETE y aquellos pacientes que tienen más de 3 puntos según la escala los aleatorizamos a un cribado extendido con PECTAC y a un cribado limitado con la exploración física. El tamaño muestra al final es de 650 pacientes, llevamos más de un cuarto del tamaño muestra reclutado y probablemente a final de este año haremos un análisis intermedio por ver un poco cómo vamos y cómo se van cumpliendo los requisitos. Esta es una revisión que se ha publicado hace muy poco de JTH y muy buena de Ana Falanga y aquí sí que nos habla o nos comenta acerca de, bueno, podemos repasar o ver qué es lo que conocemos a nivel de la omirna, de las micropartículas, de las microvesículas, del ADN celular libre que se asocia con el cáncer y con la biología propia del paciente, ¿no? Y luego nos aporta una figura también muy bonita, muy interesante acerca de las propiedades protrombóticas de la célula tumoral, ¿no? Fijaros la complejidad de todo este sistema y esta misma complejidad nos ayudará a entender un poco los resultados de algún trabajo que se acaba de publicar hace poco. Es este de aquí. Aquí se hace este trabajo con mierna de plaquetario, lo que se denomina en la relación entre la célula cancerígena y la plaqueta del paciente parece que hay una transmisión de información y en otras patologías parece que ese mierna de plaqueta puede ayudar a identificar cáncer oculto. En este sentido, fue presentando en ISTH 2017 una comunicación de Riete sobre la validación de la escala cuando conocí a Nick Van Ness y a Harry Buehler que estaban trabajando en este proyecto y me permitieron, conseguimos entrar dentro del estudio y reclutar pacientes para este trabajo. En este trabajo, los pacientes con ETIV no provocados se sacaban con más de 40 años, se les sacaba una muestra de sangre, había hasta 15-20 días después del evento trombótico y los pacientes se les seguían durante un año, opcional segundo año. Los trabajos se han publicado ahora en enero de 2023 en el JTH y fijaros, reclutamos más de 400 pacientes, 476 pacientes y de aquellos 31 presentaron cáncer en el seguimiento, aproximadamente 5%. Con ello, lo que hicimos, dado la complejidad y el precio de las técnicas empleadas para la identificación de los MIRNA, se pusieron 25 casos primarios, más que nada el resto se quedaron un poco fuera porque las muestras y el procesamiento no eran útiles y se hicieron, se hizo un caso control utilizando tres pacientes por cada caso. Los resultados fueron pobres, fueron bastante malos, fijaros el área bajo la curva, 0,54 y de hecho, cuando se escribió la discusión del trabajo, sobre todo gente muy entendida de este tema, parece ser que cuando tú identificas o analizas un MIRNA específico, en este caso MIRNA que funcionaba para otras patologías, o que parece que funcionaba para otras patologías, puede ser que ese MIRNA se dé alterado en la fase aguda trombótica y nos dé muchos falsos positivos. Lo que encontramos en este trabajo era que muchísimos pacientes que no acababan desarrollando neoplasia en el seguimiento, estos MIRNA los tenían muy elevados. Con lo cual parece, o se trabaja sobre la adecuación o la secuencia de otros MIRNA específicos o la posibilidad de tomar esta muestra un poquito más adelante y no tan cerca del evento trombótico. La ayuda y este tipo de colaboraciones sí que sirvió para que dentro de este mismo trabajo, otra cosa que analizamos que nos parecía relevante era ver si la localización de la ETV se relacionaba con la localización de la neoplasia oculta. Este trabajo lo hice con NIC, que se ubicó en trombosis de ser y con Marc Carrier sobre todo, y no encontramos diferencias dependiendo a la localización. En cuanto a las escalas, si nos centramos un poquito en las escalas, bueno, pues tenemos el valriete. Ahora mismo animo a aquellos que no estéis participando y aquellos que estéis participando a seguir reclutando pacientes. Acaba de empezar hace poco, es un estudio, es un FIS que se nos dio el año pasado. Hemos invertido bastante tiempo en concertar todos los centros, actualizar protocolos. A los pacientes se les sigue un año, opcionalmente el segundo año. Sabemos que la incidencia de neoplasia oculta en el segundo año es menor, pero sí que es importante y recomendarle tener ese segundo año. Y ahora mismo tenemos 18 centros activos y 5 centros fuera de España ya reclutando pacientes. Como novedad de este estudio, que ya se ha ido comentando a lo largo del año, de forma opcional y hemos conseguido algunos fondos para poder obtener y procesar muestras, contamos con el doctor Raúl Soria, para el análisis y la interpretación de los mismos, él es un experto en las ómicas, menos en las económicas. Y la idea es que en el primer mes se les recoja muestras al paciente y le hagamos el seguimiento al año para ver no solo aquellos pacientes que sabían que hacen el seguimiento, y ahí sí que nos ha ayudado Benjur y Bindeli a la hora de terminar de desarrollar un poco el protocolo, sino cualquier tipo de complicación que presente el paciente. O sea, vamos a intentar que esa muestra que recojamos nos pueda servir para en un análisis posterior ver si existen alguna genómica o proteómica asociada a recurrencia, asociada a sangrado, asociada a muerte o asociada a cáncer oculto. Bueno, y en riesgo que tenemos, porque bueno, lo que hemos visto, en riesgo de lo último que teníamos sacado era el 2017-2018 y tenemos la mejor base de datos del mundo de ETV y a la cual podemos sacar un rayito importante. Tenía un volcado reciente, hace poco, y todavía está en fase de análisis, pero sí quería mostrar un poquito los datos hasta ahora. Y hasta abril del 2021, pues tenemos 113.000 pacientes, de los cuales hemos dejado fuera, obviamente, aquellos pacientes que tienen un cáncer previo. Con ello, ¿qué obtenemos? ¿Qué fotografías vemos? Fijaros, más de 6.000 pacientes, más de 6.000 pacientes con cáncer concomitante. De esto se ha descrito muy poco y la idea ahora sería hacer un manuscrito que sea muy integral y muy holístico, de tal forma que tendríamos y analicemos y describamos cuáles son las características de aquellos pacientes que tenían un cáncer o que tienen un cáncer en los 30 días asociados al evento. O sea, esos pacientes no serían subsidiados de un cribado, pero queremos ver cómo se comporta. Ya hace unos años hicimos un análisis que no llegó a publicarse y el comportamiento es interesante. Luego tenemos el número de pacientes que presentaron cáncer en el seguimiento, 1.800, la cohorte más importante a nivel mundial, que por cierto, desde Riete, fue de 444, o sea, que multiplicamos por 4 esa cohorte. Y luego tenemos aquellas pacientes que ni tuvieron cáncer en el momento de la TV, ni han presentado cáncer en el seguimiento, con lo cual nos permitirá un análisis importante. Y, obviamente, todo esto y toda esta fuerza y las posibilidades que nos da Riete, pues nos permite tener relaciones estrechas con Marc Carrier, por ejemplo, que es otro de los importantes en este sentido, con Ander Coen. Nos permite a nivel nacional e internacional ir creciendo y relacionándonos. Y, obviamente, bueno, cuando hablamos de la importancia del equipo, claro, el equipo empieza en casa, en mi caso en mi centro. Ellos son mis doctorandos, los que están haciendo la tesis conmigo. Algunos ya están casi para leerla, otros están todavía en ellos. Y, obviamente, los compañeros que llevan la consulta de TV y los compañeros que están en la planta. Y, bueno, antes de acabar, obviamente, la gran familia que conforma Riete, que, bueno, tiene un factor aglutinador, claro, que es el doctor Monrea. Y, sin nada más, muchas gracias y entramos en la ronda de preguntas. Muchas gracias, Luis. A partir de ahora es el momento de que nos lleguen preguntas a través del chat. De momento no hay ninguna, así que te voy a hacer unas cuantas yo, Luis. Sí, claro. Vamos a ver. Tú has dicho, y tienes toda la razón, que el porcentaje de pacientes con, dentro de una cohorte de pacientes con ETV, es más frecuente la neoplasia oculta en ancianos que en gente joven. O, digamos que hay una progresión en el porcentaje a medida que aumenta la edad. Pero también es verdad que en muchos pacientes mayores de 70 años, por ejemplo, las neoplasias que solemos detectar, bueno, en el varón son neoplasias de próstata mayoritariamente. En la mujer es un poco más heterogéneo, mama, pero también colon y algunas otras localizaciones. En el joven acostumbran a ser neoplasias más agresivas. Pulmón, sarcomas, óseos, testículo, útero. Quiero decir que, ¿no te parece que deberíamos compensar un poco la menor incidencia en el joven con la mayor agresividad? ¿Y esto matizarlo? No, no, yo creo que el comentario es súper pertinente. Más que nada, bueno, de hecho, ya veremos cuando analicemos el ensayo clínico de Somerriete. Sí que te puedo decir que, claro, al aplicar la escala, le damos mucho valor al sexo, sobre todo al sexo y a la edad. En nuestro caso marcamos 70 años. Y como tú dices, habrá que ver qué impacto tiene, porque, claro, aquí hablamos de impacto en mortalidad. Y ahí es donde venía, y ahí es donde yo ya venía rumiando, el pedir el volcado, porque si queremos impactar en morbi-mortalidad, a lo mejor se trataría de identificar, pero muy bien, claro, y ahí es la dificultad, qué pacientes jóvenes acaban desarrollando cáncer, porque en eso sí vamos a impactar en morbi-mortalidad, ¿no? O sea, eso nosotros le podemos dar respuesta a través de Valriete y, sobre todo, con el trabajo opcional de recogida de muestras, va a ser muy útil. Riete es crucial porque tiene un montante de datos impresionante. Y a ver un poco también qué aportarán en el futuro los compañeros de BITEP-Somedon, ¿no? Porque ellos meten pacientes más de 50 años, pero aunque hablemos de un 0,5 por debajo de 40 años, con que tengamos 20 pacientes con neoplasias, que como tú dices, algunas de ellas son linfomas o testículos, que si se producen una fase precoz, son potencialmente curables, ¿no? Aunque sean agresivos, pero muchos de ellos también son quimiosensibles, ¿no? Sí, y todavía otra pregunta. Están empezando a llegar ya preguntas a través del chat, pero tengo otra pregunta que me gustaría que discutieras. Y es la forma de presentación de la ETV. En los estudios en los que yo había trabajado y que conocía y que compartíamos inicialmente, no había mucha diferencia en cuanto a la frecuencia y localización de las neoplasias. En los pacientes que acudían por una trombosis venosa de extremidades o en los pacientes que venían por una embolia pulmonar. Pero, ¿qué ocurre con otras localizaciones? Es decir, la trombosis de venas esplágnitas, la trombosis de senos venosos cerebrales, la trombosis de otras localizaciones. ¿En tu experiencia, en lo que se sabe, tiene alguna conducta similar? Sí, bueno, sí que es cierto que en el análisis de las localizaciones es muy relevante. La mayoría se centra en la ETV clásica y, de hecho, nosotros cuando lo hicimos en la creación de la escala también era así. Pero sí que es cierto que la trombosis de localización atípica pasa que algunos trabajos que se han publicado son unas cohortes relativamente pequeñas. son un tamaño muestral bajo y, en ese sentido, igual. Al pedir el volcado ahora, no he pedido solo la ETV clásica, sino que vamos a coger la ETV de localización atípica. Y también tenemos que ver un poco cómo se muestran y cómo se comportan. Porque, bueno, tenemos una recomendación del subcomité de ISTH que no hace ningún comentario, por ejemplo, a que una persona joven presente un trombón en un miembro superior derecho de forma espontánea, sin cateteronoso central. Y ahí probablemente, pues a lo mejor merezca la pena hacer algún comentario. O en la propia extensión del trombo en una persona joven. O sea, dice, bueno, la extensión del trombo, si cogemos la carga trombótica como tal, no. Pero cuando ya vemos si pacientes jóvenes que hacen una ETVP con una extensión ilíaca y que sube por la cava inferior, bueno, por lo menos ahí estamos con la mosca detrás de la oreja y cuanto mínimo merece la pena hacer un análisis en profundidad para ver un poco la repercusión que puede tener eso, ¿no? Gracias, Luis. Ha llegado una pregunta. Ruego a los que manden preguntas que pongan el nombre de quien pregunta para saber quién la hace. Si quieren. Naturalmente. Y si les cae mal que pongan el nombre de otro. También es verdad. Dice, Luis, hoy en día cada vez se está generalizando el uso del PET-TAC en general en la práctica clínica. Creo recordar, dice, que hay estudios en los que el PET tenía un valor predictivo positivo del 23% en los pacientes con el clube no pro. ¿Qué se acorda? ¿De qué por ciento? ¿De qué por ciento? Creo recordar que hay estudios en los que el PET tenía un valor predictivo positivo del 23% en los pacientes con ETV no provocada. Esto es, el 77% de los pacientes con PET positivo no tuvieron finalmente cáncer. ¿Realmente, entonces, merece la pena pedir esta prueba? Esa muy buena, el comentario es muy pertinente porque, bueno, yo soy neumólogo y sí que es cierto que el PETA nosotros lo utilizamos muy al principio con el cáncer de pulmón y en la sospecha, por ejemplo, nos encontraba muchos casos positivos por el tema de pacientes que tienen una TLC antigua o tenían una neumonía y una neumonía tipo atructiva, nos podían dar casos positivos en determinadas situaciones. De Look, del grupo francés que está trabajando en Canadá, sí que hizo una presentación muy buena en ISTH repasando el tema, está trabajando con el grupo francés, con Robben, y no sé si han llegado a publicar el trabajo pero sí presentó una revisión en el Congreso en el que hablaba de una buena lectura y una buena metodología en la interpretación del PETA porque si no se lee de forma adecuada efectivamente llevará a muchos falsos positivos y esa mala interpretación llevará a muchas pruebas complementarias a los pacientes. Ese es uno de los análisis que sí queremos analizar de aquí a final de año porque no hace falta esperar el año para ver los resultados de lo que sucede después pero sí podemos analizar cuántos falsos positivos nos encontramos en la interpretación de los PETA y luego incluso centralizar esa interpretación para ver cómo funciona. El grupo de Félix Robben hizo una estandarización de la lectura precisamente para evitarlo pero es uno de los peligros que tiene aunque es verdad que se le da mucho valor y parece que tiene una utilidad inherente. Tenemos una imagen real que es la del TAC tenemos la imagen de captación metabólica que es la propia del PET y esa integración leída de forma adecuada nos puede dar muy buenos resultados a medio o largo plazo. Gracias Luis. Ahí tenemos ya 100 personas conectadas escuchándote. Hay una pregunta del doctor Fernández Muxi dice en pacientes de riesgo ¿aconsejas PET-TAC siempre o TAC o abdominal sería suficiente? Dice vayamos a esta primera y seguimos. Claro pero paciente de riesgo ¿qué es? Paciente en el que la exploración o que ya uno ya se huele que tiene una neoplasia o paciente porque tenga una edad si paciente si sospechamos que el paciente tenga un cáncer a día de hoy el PET-TAC como tal no está indicado que es una prueba sensible sí que ya hay algunos centros que lo están haciendo bueno hay que tener yo sería cauto a la hora de de recomendarlo yo creo que es una prueba muy buena pero cuidado con los ecos de publicación y yo en ese sentido esperaría que haya evidencias que lo sustenten está claro que si yo sospecho una neoplasia por la exploración del paciente porque me cuenta que ha perdido peso por cualquier motivo que yo vea que hay algo que no me cuadra pues empezamos normalmente nosotros con un táctoro abdominal en el caso de búsqueda si ya tiene un TEP pues ya el angiotac ya está hecho con lo cual ya nos centraríamos en el abdomen bien yo me voy a ir al otro extremo ahora y luego seguimos con las preguntas de la audiencia estamos hablando de PET-TAC a todos los trombosis no provocadas a ver Luis entre tú y yo las TVP las TVP vienen al hospital a urgencias las diagnosticamos y las damos de alta sin ingresarlos de acuerdo a todas las TVP no provocadas en hombres les haces un tacto rectal lo consideras necesario indicado bueno nosotros sí que es cierto que desde que empezamos un poco desde que empecé a escribir el FIS el proyecto como tal y desde que vimos lo de la escala y en alguna conversación con Marc Carré yo ya sí recomendamos lo que es el cribado que corresponde o sea eso es crucial o sea me da igual que el paciente tenga una TVP o no la tenga el cribado que corresponde por edad y sexo a nivel nacional o sea hay que seguir la normativa de cribado y si el paciente se ha saltado o no se ha hecho una cronoscopia y tiene más de 50 años y le corresponde la cronoscopia hay que recomendarlo o sea yo creo que esa parte es crucial porque y de hecho a día de hoy los dos ensayos tanto el Enviteb como el Somerriete implican que en el cribado limitado se haga aquello que corresponda por edad y sexo entonces la recomendación ahí es sí hay que estar pendiente en ese tipo de historias y luego también en preguntar en antecedentes familiares o sea nosotros no estamos muy acostumbrados pero digestivos si un paciente tiene un cáncer de colon o un familiar directo en ese sentido ya vamos teniendo la mosca tras la oreja o si tienen un familiar o varios familiares con cáncer de mama pero ahí ya no tenemos solo en cuenta la ETV eso es lo que viene hablando de una buena historia y una buena anamnesis y yo creo que eso sí es crucial a la hora de ser también sensato con la utilización de pruebas con la dentaria que hombre el PECTAC yo creo que nos va a dar juego pero bien con buen uso porque como hagamos mal uso lo que nos encontramos es que nos cortan de raíz la prueba y no va a haber pruebas porque no es una prueba barata seguimos con preguntas de Fernández Muxi dice en casos de ETV no provocada ¿repites las pruebas de screening durante el seguimiento? si todo va bien ¿les das de alta a los dos años? de alta entiendo en cuanto a la sospecha de neoplasia si nosotros normalmente los vamos ETV no provocada o sin factor de riesgo conocido si lo seguimos casi todos prácticamente hasta los dos años a partir de los dos años normalmente le damos de alta y le hacemos una recomendación hacemos una hoja para el médico cabecera y lo dejamos en el caso sobre todo del varón anticoagulado de forma indefinida en el caso de la mujer pues consensuamos y hablamos de las diferentes opciones eso daría casi para hablar otras charlas enteras pero en una ET1 provocada en la mujer el Dintel lo marca el 5% para sostener el tratamiento anticoagulante cuando sabemos que los ACO sangran bastante menos ese Dintel se marcó con los antagonistas de la vitamina K entonces bueno hay muchos pacientes que continúan con el tratamiento con respecto al cribado o sea si me dice repito el cribado se mantiene un índice de sospecha o sea yo cada vez que viene paciente a la consulta ha perdido peso no ha perdido peso como se encuentra ha habido alguna alteración desde la última revisión yo pregunto porque siempre no me he encontrado alguno si ha habido hematuria que suele ser alguno de los síntomas un poco de que hay alguna neoplasia en esa localización pero bueno en eso es lo que incidimos un poco en el seguimiento muy bien una pregunta de Javier Gutiérrez recisado excelente presentación Luis la pregunta es en ETV secundaria en pacientes con más de 50 años nos aconsejarías hacer lo mismo que en la ETV no provocada bueno hacer una buena historia clínica no una exploración física sí dices tú el mantener un alto incidio de sospecha de neoplasia realmente no o sea si es una claro cuando hablamos de secundaria hay que tener muy claro tenemos los factores de riesgo mayores o sea aquellos precipitantes claro y luego están los factores de riesgo que se llaman menores en esos menores a lo mejor sí o sea he estado inmovilizado un día me he dado un pequeño golpe y con un pequeño golpe he hecho un trombo hay situaciones que viene muy claro en el subcomité y STH cuáles son los factores de riesgo menores esos pacientes que tienen factores de riesgo menores su incidencia de neoplasia oculta en el seguimiento es muy parecida a la de la no provocada porque el trombo no solo ha aparecido por ese pequeño factor que ha incidido debe de haber algo detrás que esté impulsando a que se desarrolle el trombo hay dos preguntas de Mar Martín te felicita la primera pregunta dice en tu opinión ¿está justificado la determinación de algún marcador tumoral? ¿cómo os queréis decir? pues mira eso ya hace años se vio Marcello de inicio hicieron un subanálisis de costes y era una de las cosas que costaba más dinero y que menos servía los marcadores tumorales no hay indicación y de hecho no hay ninguna guía que te sustente hacer ningún tipo de marcador tumoral en los pacientes que han tenido una etiopeno provocada a veces hay gente que por el propio protocolo pues lo tiene clicado y le cuesta a los médicos nos cuesta cambiar la práctica clínica diaria pero no hay nada que sustente el que hacer unos marcadores tumorales nos ayuden algo muchos se elevan de forma transitoria por el propio trombo o situación inflamatoria y luego se acaban normalizando entonces bueno y la otra pregunta es ¿la persistencia de dédímero elevado puede asociarse al desarrollo o puede marcar la presencia de algún tumor? pues mira de eso solo hay un trabajo y cuando bueno hay dos ciertamente pero el mero hecho de que no se haya podido replicar mucho el análisis del dímero de hay que ver primero hay un trabajo de un grupo creo que fue asiático que vieron el valor del dímero de en el momento del evento si era mayor del défil 1 del primer défil parecía que la probabilidad de tener cáncer en el seguimiento era más alta y luego hay otro trabajo que lo que hicieron y este fue lo que fue el registro nórdico y era ver si la persistencia de dímeros en el seguimiento se asociaba a cáncer ninguno de los dos trabajos ha replicado son dos trabajos diferentes el problema del dímero es que depende también de qué tipo de dímero es cuál es el punto de corte en qué momento se hace es un tema complejo que probablemente los biomarcadores nos pueden ayudar y nos van a ayudar sí para poder identificarlo mejor probablemente habría que hacer una una determinación sistemática y ver cómo se comporta en el tiempo pero Paolo Prandoni trabajó mucho en ello y Cosmi y todo el grupo italiano y del dímero en este sentido no llegaron a sacar nada claro una pregunta de Fátima del Molino dice hola Luis enhorabuena por todo tu trabajo lo primero que comentabais creo que tendría más relación con cáncer simultáneo en el primer mes en pacientes jóvenes con cáncer agresivo ¿no crees que sería suficiente un cribado limitado que dirigiera mayores exploraciones? No, no claro cuando yo he presentado un poco el diagrama de flujo de lo que sería Riete y por eso la definición que bueno que Manel y yo la comentamos hace unos años sería la neoplasia concomitante es aquel paciente en el que o bien el TAC ya ve la neoplasia y ve el TEP o bien el TEP lo tiene y en el mismo ingreso un día o dos después se diagnostica de un cáncer gástrico eso no es una neoplasia oculta entonces pero de esa figura de esa forma de presentación que como tú dices probablemente sea un cáncer más agresivo porque al mismo tiempo que da el cáncer ya da el trombo hay muy poco descrito podemos aprovechar que tenemos más de 6.000 pacientes y ver un poco cómo se comporta no solo la gente joven también la gente mayor pero sí que es cierto que tendrán un mayor porcentaje de complicaciones seguro y eso es diferente del dibujo de los 1.600 pacientes que lo desarrollan en el tiempo en eso sí tenemos que ver qué grupos se benefician de hacer un cribado una pregunta de Gabriel Puche dice en la trombosis no provocada siempre se habla de actualizar el screening de neoplasia asociado a la edad centrándonos en la mama el colon la próstata pero y del cáncer de útero ¿estaría recomendado derivar a ginecología para al menos una citología vaginal? dice en la APP de Riete el carcinoma de útero está en décimo lugar en cuanto a localizaciones de neoplasia oculta asociada a ETV y no sé si sería rentable muy buena pregunta es muy buena pregunta y la tendría que revisar porque claro ahí cuando de hecho tampoco se moja mucho ninguna de las sociedades ni en el trabajo del European Heart Journal ni en el ISTH y lo único que dicen es que sea acorde a lo que diga a las políticas que haya nacionales en ese nivel o sea no te dice que a todos los pacientes con el tubino provocado le tengas que hacer un cribado de CEA de Cervi pero si en la comunidad autónoma donde tú encuentras dice que a mayores de 50 años a mujeres mayores de 50 años hay que hacerle cribado pues corresponde hacerle cribado en este caso el que más tenemos más claro tenemos en España es el de mama y el de colon el de próstata ha ido ondulando porque parecía que sí el PSA ahora parece que el PSA no sirve y eso va un poco con los editoriales que he puesto al principio hay muchos detectores de los cribados y de hecho cuando al principio queríamos mandar un poco las escalas a publicar se notaba claramente aquellos revisores que estaban totalmente en contra de ni siquiera de identificar pacientes de alto riesgo otra pregunta de Mar Martín dice Luis ¿recomiendas aplicar la escala de riesgo en los enfermos contra un bolsillo y venosa superficial? esa es buenísima pues déjame que lo mire lo acabamos de volcar pero claro es una pregunta porque de la misma forma que se ha publicado ahora muy recientemente en las mujeres embarazadas cuál es la la incidencia de trombo subinoso superficial y se ve cuál es el impacto se vio que la incidencia era muy baja pero en las embarazadas que lo desarrollan la probabilidad de acabar haciendo una ETV es muy alta con lo cual incita que hay que tener cuidado si la embarazada lo desarrolla y aquí vamos a lo mismo en la trombosis venosa superficial yo y nosotros hemos visto muchas piernas tendrían diferenciaría mucho síndrome varicoso o varices trombosadas en pacientes obesas de mucho tiempo a una trombosis venosa superficial de una persona joven delgada que hace deporte eso no sé si lo vamos a poder desgranar bien probablemente sí con el IMC en riete pero merecerá la pena hacer un análisis en profundidad y a lo mejor aplica pero en un perfil muy concreto de paciente ¿no? Muy bien una pregunta de Javier Jareño dice ¿qué utilidad tiene los marcadores tumorales en el cribado de cáncer en los pacientes con ETV? entiendo que has hablado de coste económico o coste eficacia si nos olvidamos del coste ¿sirven realmente para algo? No en estos pacientes No vamos no demasiado tajante ¿no? la utilidad es muy baja da muchos falsos positivos y no ayuda mucho en el momento de la ETV en el análisis que se hizo prácticamente no se publicaron datos pero eran muy poquitos pacientes muy pocos pacientes los que tienen un marcador tumoral excesivamente elevado que te hagas que te hagas crear una alta sospecha de cáncer ¿no? el resto tienen niveles y el punto de corte está en 30 te lo encuentran en 35 42 luego lo hacen una segunda determinación a los dos meses y está normalizado realmente ayudan muy poco o sea si quitamos incluso el valor económico la parte un poco más fría no terminan de tener utilidad porque bueno estamos hablando del PECTAC que es mucho más cara que cualquier determinación analítica o sea que esperamos muy pertinente el comentario gracias una pregunta de Juan José López Muñez felicidades Luis si el paciente presenta una recurrencia durante el tratamiento anticoagulante a dosis correctas y tiene un factor acuabdominal normal ¿crees que justifica un PECTAC? yo me iría a hablar con el compañero de medicina nuclear y probablemente lo haría sobre todo en un perfil de paciente relativamente joven o sea si estamos hablando de pacientes sabemos que los pacientes más añosos mayores de 80 años que además asocian más insuficiencia renal y la insuficiencia renal y la edad se asocia a más recurrencia a más sangrado o bueno más de 80 años a lo mejor no pero hay algún caso incluso en el grupo de whatsapp que tenemos de Neumo se ha comentado un caso de un varón de 52 años pues si el tacto racuadominal no da nada yo lo comentaría por lo menos con la medicina nuclear entiendo que estamos fuera de indicación pero estamos hablando de una recurrencia durante el tratamiento anticoagulante en un paciente bueno sería tanteable obviamente esto off the record que no se está grabando pero pero si lo plantearía son situaciones concretas que hay que ver pero muy importante situaciones concretas no es generalizamos a que el pectag se tiene que hacer en todos los sitios ni que hemos dicho en ninguna reunión que el pectag ahora es el gore estándar para hacerlo a todos los pacientes déjame que te corrija Luis si se está grabando lo has dicho de broma de que no si se está grabando porque se han presentado todos los publicados y por lo tanto la grabación quedará depositada en la web de SMB para que cualquier persona interesada pueda bajársela una pregunta de José Felipe Barona te están apretando dice enhorabuena excelente presentación ¿sabemos algo del valor de las cifras elevadas de vitamina B12 en ese contexto? yo no la verdad que bueno te incito a que nos veamos en la próxima reunión de Riete que no es muy lejana y si quieres lo comentamos más que nada porque como estamos ahora tanto bueno en riesgo si convences a más del para meter esa determinación dentro del registro y si no incluso por hacer la determinación dentro de lo que es el registro dentro del estudio de Riete que es una determinación prospectiva se podría analizar pero ni tengo conocimiento de algún trabajo publicado que a lo mejor si tú estás interesado en el tema a lo mejor lo has encontrado en otra patología pero yo de momento no es una pregunta muy interesante y muy relevante gracias Luis de momento no han llegado más preguntas pero todavía nos faltan diez minutos me gustaría que nos explicaras un poco recientemente has solicitado y has recibido un volcado de todos los pacientes de Riete sin limitaciones de todos los pacientes de Riete sin neoplasia previa conocida me gustaría que nos explicaras un poco cómo ves tu plan de trabajo si comparar todas las formas de presentación a la vez en un mismo en un mismo estudio si si comparar las o hacerlo en más de uno si comparar formas localizaciones de neoplasia por separado si comparar plasias que se diagnostican en el mismo mes o al mes siguiente respecto o los tres primeros meses respecto de las que se diagnostican un año después cuál es tu tu visión sobre la mejor manera de enfocar claro yo ahora mismo eso fue la carta de los reyes magos y se cumplió la carta de los reyes magos la base de datos ya de por sí ya marea son más de 100.000 pacientes entonces yo ahora mismo tal y como lo veo tengo que tengo que seguir analizando datos pero si presentamos una de forma general una visión global de la ETV del cáncer oculto en estos pacientes e incluso el cáncer concomitante que eso podríamos verlo o no pero del cáncer oculto en esta población de pacientes podría ser un manuscrito muy muy relevante yo creo que la potencia del manuscrito si no fragmentamos mucho lo que sí puede pasar como tú dices yo ya tengo en mente varios objetivos primarios y varios objetivos secundarios si ya vemos que salen demasiados pues probablemente hay que dividirlos pero yo primero empezaría a analizar los datos y en segunda instancia y más que nada porque esto ya se atende por viejo que no es porque uno sea nada cuando uno habla con otra gente pues incluso empezaría a tantear a algún editor de alguna revista buena para ver el interés que muestra en ese tipo de análisis si eso cuaja de alguna forma yo intentaría presentar mi esquema o el visual astra que es lo que vende ahora sería algo holístico y que integre presentación atípica y poner por ejemplo un dibujo de un brazo aquellos que tienen un brazo aquellos que tienen un pulmón y una pierna aquellos que tienen trombosis y localización atípica y ver cómo se comportan qué porcentaje tienen y a partir de ahí vamos aportando datos eso sería la visión que tengo un poco en mente en la primera aproximación a lo que sería el manuscrito si es verdad que los pacientes con neoplasia concomitante son un montón de pacientes y probablemente sería casi casi un segundo manuscrito a mí me gustaría insistir en este tema en el de las neoplasias de diagnóstico concomitante que diagnosticas la trombosis o la embolia pulmonar en un paciente yo recuerdo algunos casos que he vivido personalmente sobre todo de neoplasia de pulmón alguna neoplasia de páncreas algún algún hipernefroma que hacen la trombosis cuando todavía están en fase de estadiaje o en fase de estudio hay ya la sospecha clínica puede haber ya la biopsia pero está pendiente de pruebas o ha pasado quizá ya por cirugía pero todavía no ha empezado quimio son estos pacientes que además les pones les pones los anticoagulados y responden mal o no responden a la anticoagulación porque lo que están deseando es que les metas la quimio o que les trates el cáncer y hasta que el cáncer no se controle un poco estos estos pacientes no crees que merecerían un un abordaje propio y diferenciado de la neoplasia oculta sí sí probablemente es lo que te he comentado o sea si si hacemos un un abordaje integral de lo que es el cáncer oculto que son 1.600 pacientes probablemente estos más de 6.000 cuando empecemos a sacar datos y damos datos de tanto de complicaciones de sangrados recurrencias y muerte bueno no sé si recuerda que cuando hicimos el análisis que fue cuando hicimos la escala que esto se quedó como un paper ahí un poco déjalo enfriar y aumentamos la n bueno ya aumenta la n el comportamiento era mucho más agresivo o sea la tasa de complicaciones era mucho mayor y probablemente el hacer un un picture una aproximación visual a algo que nadie prácticamente ha tocado de forma directa yo creo puede tener mucho impacto o sea que lo normal es que sí que al final vaya en un manuscrito diferente muy bien Luis faltan todavía cinco minutos pero ah sí perdona acaba de llegar una pregunta de Fátima del Molino y va a cerrar dice Fátima dice Luis con la dificultad actual del reclutamiento del SOMER-RIED ¿crees que podría tener valor el estudio con la mitad de la n prevista como objetivo? bueno con la mitad o con los que tengamos claro nosotros vamos a hacer el corte de aquí a final de año de reclutamiento sí probablemente a ver el problema que ha tenido o que tiene SOMER-RIED en comparación con el estudio franco-canadiense es económico bueno económico y de soporte el grupo francés es un grupo muy potente colaboran muchos centros y se ha asociado con el grupo canadiense que también reclutan bastante centros pero es que a nivel de dotación económica su dotación económica es 20 veces superior a la nuestra los PEC-TAC en la mayoría de los centros les sale bastante más barato si no a coste cero en nuestro centro en nuestro caso en nuestro ensayo clínico cuando dice yo ya estoy experimentando en ensayo clínico experimentado es entre comillas puteado porque lo que te encuentras son muchos problemas ¿no? centros reclutadores somos pocos y nos encontramos con el problema del coste añadido del PEC-TAC porque ha habido centros que a pesar de que el propio FIS indicaba que el PEC-TAC y sobre todo en la Junta de Andalucía en el SAS se indicaba que el PEC-TAC tenía que ir de coste cero hay centros como por ejemplo Córdoba sin ir más lejos cobra obviamente las privadas cobra Murcia cobra o sea que dependiendo de algunos centros el coste es mayor en otros centros el coste es menor y eso nos limita y ya los fondos a nivel de de reclutamiento por el coste del PEC-TAC está limitando y luego nos ha pillado la pandemia o sea a lo mejor vamos a acabar el reclutamiento no con un tamaño muestral óptimo pero es que la pandemia no solo nos ha hecho daño a nosotros se han publicado también los trabajos del Canary publicados en YAC hay otros estudios y otros ensayos químicos que se han tenido que suspender y bueno la pandemia ha hecho en ese sentido mucho daño no solo el contexto de la pandemia sino que cuando otras patologías que tenían indicación clara de reclutamiento de PEC-TAC la reintroducción de reclutamiento de pacientes se ha visto mermada gracias a eso pero estoy de acuerdo Fátima vamos a hacer el análisis sé que más carreras ya nos encontramos en otra ocasión y estarían interesados en que juntemos en un momento determinado incluso los PEC-TAC para ver la utilidad o la posibilidad de ver cómo funciona lo que hemos hablado de los falsos positivos la interpretación de los mismos ellos van a llegar seguro a los 1200 pacientes aunque todavía a ellos les queda bastante tiempo de reclutamiento y luego de seguimiento entonces bueno si en un momento determinado tenemos que cortar cortaremos y analizaremos lo que tenemos lo mismo nos encontramos con que la escala porque otra de las dificultades que no hemos encontrado dificultades que no es una dificultad es que cuando tú utilizas la escala hay un porcentaje de pacientes que no tienen que hacerse nada más porque tienen una escala de bajo riesgo entonces si esos pacientes son de bajo riesgo no se les aleatoriza entonces puede ser que hayamos seleccionado tanto los pacientes que identifiquemos un mayor porcentaje de cáncer eso lo veremos cuando hagamos el análisis intermedio Muy bien Luis quedan tres minutos no sé si quieres decir algún algún algo que te hayas dejado en lo tintero No bueno yo quiero dar las gracias a todos sobre todo a ti que eres el el que más lidera y el que lleva un poco todo todo el éxito derriete desde su inicio pero sobre todo bueno a todos los que están aquí conectados un día entre semana a las cinco de la tarde gracias a todos por las preguntas porque yo creo que enriquecen y sobre todo da la sensación de que al final uno las cosas que uno hace sirven sirven para algo y generan dudas y generan inquietud yo creo que esto es la la gente que bueno los que vemos pacientes es uno de los temas que nos genera bastante bastante inquietud y nada yo con ganas de seguir colaborando y con ganas de seguir haciendo cosas la verdad que bueno gracias a RIEP se pueden hacer cosas de este estilo en ese sentido no nos lo creemos pero cuando nos movemos fuera somos envidia de muchos otros países a la hora del análisis del número de pacientes que hay de la implicación que hay y del grupo que hay dedicado a la etimología muy bien Luis muchísimas gracias por tu presentación por responder a todas las preguntas muchísimas gracias a SIH y a todo el equipo técnico que hace posible estos encuentros repito que está presente todo este encuentro queda grabado íntegro en una presentación que podréis descargaros en la página web de ASMV y os convoco ya para el próximo encuentro que será el 17 de mayo el invitado será José Antonio Nieto internista del hospital universitario de Cuenca y va a hablar sobre las hemorragias durante el tratamiento anticoagulante en pacientes con ETV a todos muchas gracias a Luis al equipo técnico y lógicamente a todos los que habéis conectado los que habéis enviado preguntas a los que no y a los que habéis mostrado interés muchas gracias y hasta el próximo muchas gracias a todos a los que habéis a los que habéis